¿Quién se llama en el próximo encargo del año que viene? Vamos a ver, ¿quién encargo no ha empezado todavía? Sí, claro, que no ha empezado ya. Desde el Cabildo estamos intentando recuperar algunos senderos de contenido histórico como es este, que era un antiguo sendero que se le llama el Sendero de las Bestias, o donde antiguamente se transitaba para comerciar, tanto desde la costa como desde el centro de la isla, y una vez que se ha hecho la carretera, pues ese sendero ha quedado donde la idea nuestra ha sido recuperarlo y darle un valor añadido para la población, tanto local como internacional, que venga y que pueda conectarse desde Agaete y conocer este barranco, porque ahora mismo los senderos que tenemos terminan o mueren en montaña a las tierras, entonces la idea es conectar con Cuba Bermeja y seguir hacia los cascos. La idea es que en este sendero, que se vaya a recuperar a los márgenes, se plante flora autóctona y también la idea es que se recupere flora arbustiva tradicional, como puede ser el almendrero, como puede ser la higuera, frutales porque es lo que se identifica también el barranco. La intención es precisamente esa, la llegada al casco, que puede en el futuro seguirse prolongando en otros ramales, pero tiene la iniciativa de buscar soluciones al turismo alternativo, el turismo que no es de masa, es el turismo que quiere conocer la naturaleza, que quiere conocer las peculiaridades de cada uno de los rincones de la isla de Gran Canaria y en esa línea de sumarnos a otro modelo turístico, trabajamos con el cabello. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.